les voy a enseñar a bordar estas florcitas acá en el patrón las florcitas tienen todo el contorno dibujado acá en la tela lo he hecho con puntitos o sea donde empieza el pétalo y donde termina voy a utilizar hilo matizado es como el hilo moliné parecido es marca cisne pip y este rosa es número 30 el color también voy a usar este verde matizado en la misma marca y el verde el número 33 y voy a usar este celeste también para hacer las flores chiquititas es la misma marca pero no tengo el número acá la hebra viene con seis hilos y yo lo dividí en dos partes que son tres hilos cada uno tengo enhebrada la aguja es una aguja gruesa con el ojo grande vamos a comenzar por la flor del centro voy a pinchar fuera de lo bordado y saco en la parte del centro esta hebra que dejó y para luego de haber bordado rematarla por el lado del revés voy a utilizar un alfiler que lo voy a pinchar en el centro y lo saco donde termina el pétalo vamos a envolver una 2 3 y hago una que sería media llegó hasta la punta del pétalo con la parte de atrás de la aguja voy a pasar del centro hacia afuera del centro hacia afuera pero para el otro costado del centro hacia este otro costado y así voy haciendo hasta completar todo el pétalo las voy colocando una al lado de la otra que queden prolijitas acuérdense en que para el patrón debajo del vídeo en la cajita de información van a encontrar un link que cuando pulsan allí los va a llevar directamente al patrón si tienen problemas para descargarlo me lo piden a mi correo es ls punto artesanías arroba gmail.com me lo piden con el título del vídeo y se los mando acá sacamos el alfiler con mucho cuidado y terminamos completando pasamos la aguja hacia abajo en el medio sacamos donde habíamos metido antes y enganchamos el pétalo pasando la aguja para el medio ahora vamos al otro colocamos el alfiler lo sacamos donde termina el pétalo porque yo hice puntitos para que no quedara marcado todo el pétalo porque esto queda suelto y después se va a ver que está marcado todo el pétalo entonces hice puntitos para que no se note mucho una dos tres le pueden dar más vueltas si quieren eso a gusto de ustedes y llegamos hasta donde termina el pétalo con la parte de atrás pasamos del medio hacia un costado del medio hacia el otro costado fíjense en que agarren todos los hilos que no les vaya a quedar uno suelto cuando se les enrosca lo giran la aguja para que se desenrosque en los hilos la aguja para que se desenrosque en el pétalo en los hilos que están diseñada lo que se les enrosca las aguja para que se desenrosque en los hilos a la aguja para que se desenrosque o tenemos Gracias por ver el video. Si tienen los hilos desenroscados, cubre más y queda más lindo. Gracias por ver el video. Y así continuamos haciendo toda la flor. ¡Gracias! 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 Ahora voy a usar este rojo, también es de la marca Cisne, VIP, y el número es 35. Voy a usar tres hebras y vamos a hacer la parte del centro. Una, dos, y del centro hacemos hacia afuera, nudo francés. ¡Gracias! 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 Acá en el centro si quieren le pueden poner una perlita o lo terminan rellenando con el nudo francés. ¡Gracias! Pasamos a la media flor y hacemos lo mismo. ¡Gracias! Hacemos lo mismo con esta otra media flor y por el lado del revés rematamos. Ahora con el hilo celeste vamos a hacer las flores chiquititas. Con un alfiler pinchamos en el centro y sacamos dejando muy poco espacio. Hacemos una, dos, tres, pinchamos en el medio hacia abajo, sacamos en el centro, volvemos a pasar hacia abajo, enganchando las vueltas que hicimos, sacamos el alfiler y ahora vamos al otro punto. Pasamos el alfiler, sacamos dejando más o menos medio centímetro o un centímetro, una, dos, tres, pasamos hacia abajo. Sacamos el lado de adentro, pinchamos en el centro, enganchando todas las pasadas que hicimos. Sacamos el alfiler, sacamos el alfiler, ahora vamos al lado y volvemos a hacer lo mismo. Música 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 Dejamos la hebra en suspenso para hacer la otra y vamos a usar hilo moriné, tres hebras en color amarillo. Sacamos en el centro. Sacamos en el centro. Una, dos, tres. Sacamos en el centro. Y podemos hacer uno o dos nudos francés. Lo mismo hacemos en las otras florcitas. Música Ahora con tres hebras de color verde vamos a hacer las hojitas, le damos una puntadita en el centro para enganchar la hebra. Sacamos en la punta, volvemos a meter en la punta y sacamos en el centro, dejando esta hebra en círculo, enganchamos y pasamos la aguja hacia abajo. Sacamos la aguja en un costado, la pasamos hacia abajo en el otro costado, dejamos la hebra en círculo y sacamos en el medio. Enganchamos y del otro lado pasamos la aguja enganchando la puntada. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí ya terminé las hojas, ahora con el mismo hilo voy a dar unas puntaditas, haciendo ramitas. ¡Gracias! Y ahora con hilo blanco. Enganchamos la hebra por el lado del revés y voy a hacer todos esos puntitos en nudo francés, de dos vueltas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo mismo hacemos de este otro lado. Lo mismo hacemos de este otro lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!